Hola, amigas, amigos, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Área Solís y su Comisión de Cultura-Sociedad presenta su serie Cine en Línea, el espacio dedicado a la expresión cinematográfica. Vamos a hablar en esta ocasión y como parte de un homenaje a uno de los grandes cantantes, actores, compositores, folcloristas e investigadores de la música tradicional mexicana, el gran Oscar Chávez, vamos a utilizarlo como pretexto para hablar de una singular película titulada Los Caifanes, filmada en la década de los 60 y que pues rompió con el esquema del cine tradicional mexicano del siglo XX, ya que aquí nos retrata un México urbano más real, aunque también con una gran imaginación, con personajes singulares y el surgimiento de una nueva generación de actores, una visión del México urbano, moderno, muy distinto al de los melodramas, de cabarets, de victimismo. Esa fue la singularidad que tuvieron esta cinta de Los Caifanes, dirigida por el director de cine y director teatral Juan Ibañez, y participaron algunos intelectuales y escritores destacados de esa época como el escritor Carlos Fuentes, quien participó en el guión junto con Juan Ibañez y entre los papeles de extra, el legendario escritor cronista Carlos Monsiváis. Esta película de Los Caifanes, pues por ello reviste de una singular importancia en el cine de México en la década de los 60 del siglo XX. Esta película tiene una duración de 95 minutos, fue filmada en 1967, producción mexicana, dirección Juan Ibañez, guión como dijimos, de Juan Ibañez y Carlos Fuentes, y en el reparto actoral, Julissa, Enrique Álvarez Félix, el gran Oscar Chávez, el Caifán Mayor, así se le conoció a partir de esta película, Sergio Jiménez, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas, Tamara Garina, Norma Lazareno. La música fue realizada por Fernando Vilches, y la fotografía por Fernando Álvarez Colín, y fue producida por las compañías Cinematográfica Marte y Estudios América. Y bueno, como dijimos, se encasilla en el género de cine urbano, entre drama, comedia, visión de la sociedad mexicana, de las diferentes clases sociales del México postrevolucionario. Y pues una sinopsis muy breve. Una joven pareja, de clase alta, acomodada, se escapa de una fiesta con la intención de tener un escarceo amoroso en un coche abandonado. Y bueno, pues llegan a un barrio que no es al que están acostumbrados, al medio en el que ellos normalmente viven, transitan, y ahí se encuentran, conocen a un grupo de jóvenes, personajes, pues, de extracción popular, muy singulares, muy peculiares, encabezados por, a quien ellos llaman su jefe el Capitán Gato, y sus caifanes. Y bueno, cambia los planes de la pareja, y los obliga a interactuar con estos singulares personajes, ya que juntos, tanto la pareja de ricos, como el grupo de jóvenes, de extracción popular, de jóvenes pobres, realizan un pintoresco y didático viaje nocturno, un tour singular, por cabarets, gasolineras, parques funerarias, y fondas de la Ciudad de México, lo cual, pues nos da una visión de ese México, que no se veía en otras películas, una película altamente recomendable, ya que, pues, se convirtió en una película de culto, los caifanes, en cine, en línea. Gracias, amigos.